En las últimas horas se conocieron nuevos detalles que serían claves en el crimen de los dos menores de 4 y 7 años de edad en el barrio Las Ferias, en la localidad de Engativá, que tiene conmocionado a todo un país. Darwin Felipe Beltrán, el padre de los dos pequeños de 4 y 7 años, aparece en esta cámara de seguridad minutos antes de la tragedia. El semblante de Darwin Beltrán cambia por completo y algo oscuro se activa en su interior. Minutos después, la madre de los dos pequeños de 4 y 7 años llega a la puerta de su vivienda sin imaginar el horror que la esperaba al otro lado. Al cruzar, la escena es dolorosa. Sus hijos yacen sin vida. El crimen ya estaba consumado. El acompañante de la mujer, como muestra en las imágenes, observa aterrorizado. No puede todavía procesar lo que acaba de suceder. Mientras tanto, los gritos desgarradores de la madre rompen la calma del vecindario y pocos minutos después, la noticia ya se esparce por toda la cuadra del barrio Las Ferias. Este, de sus propios hijos, 7 y 4 años de edad, tenía 31 años y al parecer había vivido toda su vida allí, en el barrio Las Ferias de la localidad de Engativá, al occidente de la capital del país. Según relatan los vecinos y conocidos del sector, era una persona tranquila, de un buen ambiente. Pero, según dicen los informes de las autoridades, tenía conflictos y tenía antecedentes por violencia intrafamiliar. Además, según las autoridades, Darwin, Felipe Beltrán tenía antecedentes por hurto y, según este mismo sujeto, ante un juez en la primera audiencia, señaló que sufría de trastornos mentales. Por la complejidad de este caso, es un procedimiento que tiene que ser muy detallado para que cada elemento sea recopilado y dejarlos en investigación. Según vecinos y conocidos de allí, de este sector del barrio Las Ferias, Darwin, Felipe Beltrán, también tendría problemas de dolor, lo que agravaría aún más su comportamiento. Darwin, Felipe Beltrán, quien enfrenta a la justicia, podría pagar una pena de hasta 45 años de cárcel por el delito de doble... Un crimen que ha dejado cicatrices profundas y que señala que, muchas veces, el mal se esconde detrás de un rostro familiar.